Y ahora sí va a venir el disparo, resulta Mendes, ¡goooool! De la afuera viene Gaitán, se van asociando, se van juntando, se van multiplicando el ataque, ¡el rebote! ¡Gooooool! Sobre el hierro, derecho al arquero, el zurdazo del correntino, ¡goool! ¡Gooooool! Ya del Olímpico de Riobamba, viene el envío, ¡goool! ¡Gooooool! Insistiendo el equipo de Cobreloa, Herrera, y otra vez Mendes, 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 ¡goool! ¡Gooooool! Mendes Jiménez y Herrera, son los tres delanteros. Viene Herrera para el equipo de Cobreloa, le pegó abajo, ¡goool! ¡Gooooool! 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 Gooooool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gooooool! ¡El demonio, el demonio, el demonio! ¡El demonio, el demonio! A correr Saavedra, se queda Carrillo, está habilitado. Saavedra se va sobre área, aquí viene el primero. Tiene el cuerpo, Salón, Salón, Saavedra, viene a Carrillo, no pego, gol, 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 gol. Sigue corriendo, le pegó Mendes, le pegó, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Estamos hablando de Lorenz. Qué duro rival que le toca a la altura del torneo. Sendo a nadie a comenzazo, gol! ¡Gol! 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 ¿Suscríbete al canal? Mendes espera Rocco y González Va Mendes al primer palo Silva, gol